Hola, muy buenos días amigos. Espero que estén bien. Gracias por estar conmigo siempre. Hoy yo les traigo una nueva receta de flan. Es un flan de parcha o chinola, como le decimos en algunos países. También la conocemos como passion. Pues bien, lo primero que hice es poner el horno, 375, en baño de maría. Luego hice caramelo. Pongo el molde en la estufa a 5 minutos antes, precalentarlo un poco antes de echar la azúcar. Al caramelo yo lo hice con una taza de azúcar. Luego compré este parcha o maracuyá o chinola, como le decimos. Compré una bolsa congelada. No me gusta echarla así porque contiene agua. La herví y hice un tipo de mermelada para podérsela echar al flan. Le agregué dos cucharadas de azúcar. La dejé hervir hasta que gastó el agua y quedó en forma de casi pasta o mermelada. Pues bien, la mezcla la hice, 7 huevos, 3 enteros, 4 yemas. Licué los huevos con una cucharadita de vainilla, 1 o 2 minutos. Luego agregué la leche evaporada, una lata. Después agregué una lata de leche condensada. Y al final agregué una cucharada y media de la mermelada que preparé antes de maracuyá, chinola o no guayaba. Con una cucharada y media es suficiente, le da un buen sabor. Queda delicioso. Si echan más de dos cucharadas o de una cucharadita y media, se puede cortar porque es agria. La llevé al horno unos 40 minutos. Si usted lo hace, usted checa que cuando ya introduce el palito o el cuchillo y está cocida, puede sacarlo. Yo la llevé al horno tapada por ese tiempo. Después lo dejó enfriar a temperatura ambiente. Después lo dejó toda la noche en el refrigerador. Y aquí les muestro cómo ha quedado. Quiero darles las gracias a todos por estar con nosotros siempre y muchas bendiciones. También quiero saludar a algunas personas que aún no llegan a sus mil suscriptores. Y si desean apoyarlos, pues aquí lo encontrarán en la cajita de descripción. Sus links. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Pues bien, amigo, a las personas que voy a saludar hoy, a dejar sus links en descripciones. El canal de Nú, Camila Ruiz, Kate 95, en la piel de Beka, Luna Princess Art, Ingrid y Aranza. Cocina con Cherry, Mali de Silva o Meli de Silva. Esos son todos por hoy. Como les dije, voy a seguir dejando amigos que no han llegado a sus mil suscriptores. Si ustedes lo quieren apoyar, pueden ir a sus canales, mirar sus contenidos. Y si les gusta, pues apoyen lo que ellos les apoyarán. Gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.